7.38, estaba viendo la obra acá, no estaba ensayando en ningún paso. Bueno, el pastor Laya ha dicho que necesita una esposa, así que se abran las inscripciones, vacantes limitadas. Manden su currículum. Vamos a ver ahora una entrevista con Susana Iguchi. La señora Susana está bastante malita de salud, ella sufrió una caída aparatosa hace algunas semanas. Y entiendo que su situación es delicada. Sin embargo, hace varias semanas ya, un periodista trujillano, poeta, místico, David Novoa, que hoy trabaja en el programa Psíquicos de Carlos Carlin, le hizo una entrevista francamente diferente. Hablaron de algunos temas de la tierra y del cielo, de algunos temas espirituales, y por supuesto hablaron también de la situación de Alberto Fujimori en prisión. Vamos a ver esta reveladora entrevista con Susana Iguchi. Ay, y se fue loco por el caliento. Tito, está viendo a un mujer. ¿Y le han dado pena las fotos que salieron de don Alberto de Macrao? Ah, claro, pues, como no. ¿Qué has sentido cuando las has visto? Pucha, qué feo está, ¿no? Sobre todo en su espíritu, ¿no? Porque uno puede ser feo por fuera, pero... Pero por dentro... En un pris, le notas la alegría, ¿no? Algo, ¿no? ¿Ha tenido una experiencia cerca de la muerte? Muchas. ¿Várese? Muchísimas. ¿Y qué lección deja una experiencia de estar cerca de la muerte, doña Susana? Ah, sobre todo que te desmaterializas. De dinero, de poder, de egocentrismos. Y eres tú. Sin nada, pues, ¿no? ¿Y qué se siente cuando uno no necesita de nada para ser uno mismo? Se sientes libre. Libre, ¿no? Sí. ¿Es dorada su libertad? Sin nada, sí. Sí. Bueno, entonces, la cercanía de la muerte a uno lo espiritualiza. Bastante. Totalmente. Bueno, dice que hace como 18 años que no vean a Alberto, ¿pero ha soñado alguna vez con él? Eso sería pesadilla, por ejemplo. No son sueños. Se nota que usted está bien preparada para la visita de los nietos. Sí. Parece guaguaguase en mi casa. Eso ya tiene, este, guardería. También. Actualmente, ¿a qué se dedica? ¿Cómo es su rutina? Bueno, tranquila, aparentemente, ¿no? Soy, me siento feliz. Pero en estos días estoy percibiendo el sufrimiento de mis hijos. Lo cual me preocupa, evidentemente, ¿no? Claro. Y entonces, justo estaba sacando un malayero ahí pensando cómo hacer para paliar ese sufrimiento. Bueno, y acá tengo unos pensamientos que quisiera compartir con todo el pueblo. Claro. Creo que, pero usted... Y va en calidad de primicia para ti. Ya, gracias, doña Susana. Sí, 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 sí. ¿Usted prefiere que esos pensamientos compartidos al final o ya de repente... No, al final. Ya, lo guardamos entonces. ¿Y a usted le gustaría vivir con sus nietos? Claro. Claro. Aunque abuela no, ¿no? ¿Es diferente el amor de una madre a un hijo que el amor de una abuela a su nieto? Bueno, yo diría que casi igual, ¿no? Pero, claro, uno por los nietos necesita badero, creo, ¿no? Y con los hijos es un poco más exigente. Claro. Más rígido, ¿no? ¿Será porque usted no tiene la responsabilidad de educar a los nietos? En cambio, ¿sí tenía el deber de educar a sus hijos? Sí. Sí. Pero hay un caso muy sui generis, por el caso de las nietas que tengo por parte de Keiko, ¿no? Esto, las bebés están creciendo casi sin mamá ni papá. Ambos trabajan. Por lo que trabajan. Entonces, yo tengo que también ser parte de la educación de estas bebés. Lo que, en el fondo, quizás, la está perturbando es la intranquilidad de sus hijos. Efectivamente. Están sufriendo ellos. Entonces, los pensamientos, mientras uno va sacando la mala hierba, surgen. Y así como hay el pensamiento de Gonzalo, ahora diré el pensamiento de Susana. Ya, hay el pensamiento de Susana. Pero, por ejemplo, Susana, ¿es de violencia o de paz? De paz. De paz, definitivamente. Y de conciliación, ¿o...? También. Respecto a la educación de sus hijos, ¿usted siente que los educó bien? Hasta donde pude, sí. Y la respuesta de la educación que usted les dio, ¿cómo ha sido para usted la respuesta de sus hijos, no? A la educación que usted les dio. Yo me siento orgullosa de los cuatro. Son chicos sanos, trabajadores, tranquilos, sin vicios. ¿Qué más puedo pedir, no? Bueno, que estén felices finalmente, ¿no? Solo eso es lo que falta. Bueno, sí, 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 sí. Pero están preocupados. Claro. Están nerviosos. Y obviamente eso me preocupa. Bueno, está un poco preocupada, sabemos que también vive tranquilamente porque ya está alejada del protagonismo, ¿no? Político. ¿Qué hace usted para relajarse en su rutina diaria? Bueno, saco mal de hierba, cocino. Cocino, ¿no? Sí, ordeno, trapeo, barro, recojo, además lleno sudoku, crucigrama, sí. ¿Y esto de las labores manuales dan paz, como se dice? Sí. Sí, ¿no? ¿Usted cocina, dice doña Susana? Sí, me encanta cocinar. ¿Y qué es lo que le sale más rico? Ah, comida criolla. ¿Como, como qué? Ahorita he preparado quinoa, por ejemplo, ¿no? Ah, ya. Es el año internacional de la quinoa. Y felicito a Nadine, justamente por haber hecho esta introducción, ¿no?, hacia el mundo. Una apertura hacia el mundo de que el mundo no debe tener hambre. Ya. ¿No? Comiendo comida peruana, ¿no? Bueno, usted sabe que ya le salvamos la vida a Europa en la Edad Media, ¿no?, con la papa. Sí. Con toda la peste bubónica, ya. Así es. Vivieron de papa, nada más. Ahora será, pues, quinoa con dengue. Quinoa con el dengue. Haremos el dengue y... ¿Tiene perros? En la chacra. Ah, ya. ¿Aquí no tiene ni una mascotita? Ni peces, ni pericos. No, no está con mis nietos, ¿eh? Ah, ya. ¿Cuántos nietitos tiene? Ah, cuatro. Cuatro. Entonces, dos de Keiko y dos de... Y dos de Giro. Y dos de Giro. Y, bueno, usted, por supuesto, acaba de decir que usa babero para estar con sus nietos, ¿no? Ya, eso ya... Lleva los kilómetros de babero. Está descontado ya que hay un gran amor ahí. Mis nietas traen, pues, sus iPads, ¿no? Son latrones, pues. Claro. Qué bárbaras son, ¿no? De tres años, cuatro años. Se las saben todas. Son una generación diferente, ¿no? Sí, diferente. Muy, muy diferente. Una generación tecnológica. Sí. Y usted, nada, con las computadoras, ¿cómo se llama? Sí, un poco, ¿no? Pero ya estas me ganaron. Claro. Definitivamente. Son genios de... Todos los niños son genios ahora, ¿no? Antes de uno que otro. Sí, sí. Ahora todos son genios. Sí, genios de la computación. Sí. ¿Y no tiene momentos así de soledad? ¿Cómo se siente... ¿Cómo se lleva usted con la soledad en esta etapa de soledad? A ver... ¿Ven, soledad? Termino. Bien, bien. ¿Eh? Claro, te contaba, pues, ¿no? Que dedico... Las cosas de la casa. Ajá. Me encanta, ¿eh? Mi hogar. Como te digo, lleno sudoku, crucigramas, popiletras, ¿no? Ajá. Rezo rosario. En fin, hay tantas cosas por hacer. Sí. Esto de rezar el rosario, ¿usted es cristiana católica? Católica, sí. Sí. No muy cucufata, que digamos, ¿no? Pero... Ya. No hay... Y qué tal está su relación con Dios, ya también en este etapa de su vida, luego de tantas experiencias, ¿no? Experiencias de trascendencia nacional. Tranquila, tranquila. ¿Sí? Ay, ya estoy pensando en mi nicho. Y justamente... Me han dedicado ahí una zona que se llama La Gracia. ¿En dónde le han dedicado una zona? En Campofé de Guachipas, ¿no? La Gracia. Y justo pensaba en La Gracia Presidencial. Claro. ¿Y por qué La Gracia le han dedicado a La Gracia? La Gracia es como decirle un regalo. ¿Es un ofrenda? Es un ofrenda. Claro, me han obsequiado. Ah, ya. La familia Iguchi. Ah, ya, ya. Bueno, y ahora, se está diciendo que su esposo, su ex esposo, disculpe, está en una cárcel de oro, ¿no? Usted está en libertad. ¿Siente que su libertad es de oro? Bueno, yo te digo, ¿no? Cuando a una persona le coactan la libertad, y cuando más deseos tiene de salir, pero cuando no te dicen nada, uno está bien tranquilo en su casa, ¿no? Creo que eso es lo que pasa, y también, pues, mis hijos que le llevan el almuerzo, la comida diariamente, que el lavado de la ropa, en fin, cosas menudas, que si no se la llevaran, también le dan allá, ¿no? De su rancho, ¿no? Seguramente, ¿no? Pero, no sé, pues, tendrá problemas de comer comida envenenada, qué sé yo, pues. No, lo más probable es que quiera también, ya es una persona de edad, ¿no? También. Quiera darles sus gustos, ¿no? Que esté cómodo, contento, y tan rica que es la comida peruana, no sabemos exactamente cómo sería el rancho de cárcel, ¿no? Cómo se la... Sí. Pero, ¿cómo era cuando estaba con usted? ¿Comía rico, don Alberto? Sí. ¿Era cibarita con el paladar? Sí. A pesar de las comidas simples, era cibarita. ¿Y usted le cocina? Era, sí, muy perfeccionista. Ah, ya. Sí. Bueno, sí, pues, se nota... Bueno, es parte de la cultura oriental, ¿no? No, no, es parte de la comida peruana, ¿no? Sí, sí, sí. Y nacido... Bueno, no... Prácticamente no converso con él como 18 años, ¿no? Pero ha sido un padre ejemplar, muy dedicado a lo doméstico y a su trabajo. Sí. ¿No? Ha tenido muchas virtudes, ¿ah? Por ello que mis hijos son cuatro chicos buenos. Sí, pues. Ah... Sí, no... No en vano. He estado comiendo 20 años. ¿Y qué fue lo que lo enamoró de él cuando usted lo conoció? Que era trabajador, sin vicios, tranquilo, estudioso... Era muy estudioso. Y muy trabajador. ¿Y usted cree que él cambió con el poder? Eh... sí, me parece que sí. ¿Fue el poder exactamente lo que lo transformó? ¿O alguna otra experiencia dentro del ejercicio del poder? No sé, no lo he estudiado a fondo, pero me parece, en términos genéricos, el poder. ¿Y esas virtudes que usted cuenta, las mantuvo durante el ejercicio del poder? Esta laboriosidad, ¿no? Ser trabajador, disciplinado, estudioso... ¿Sirvió para que sea el presidente del Perú? ¿Le fue útil estas virtudes? Me parece que sí. Sí. Me parece. Y usted, bueno, tuvo el asesor que tuvo también, que distorsionó bastante su visión del Perú y su visión de la política, estamos seguros, ¿no? Eh... Montesinos, ¿le pidió perdón a usted, doña Susana? Sí. ¿Le pidió perdón? De rodillas, ¿es verdad que de rodillas lo hizo? Sí. Y fui acompañada de mi asesor en esa época y también es testigo, es lo que te digo, ¿no? Y, bueno, eso, este... hizo que usted ya lo perdone por completo, ya no tiene resentimiento. No, no, con nadie. ¿Con nadie en este mundo? No, solamente al diablo, ¿no? Allá. ¿Le tiene miedo al diablo? Sí. Sí, creo que está incrustado por todas partes. Exactamente. A eso le iba a preguntar, ¿no? A mí sí que vivimos ya en Sodoma y Gomorra. Es verdad, ¿no? Porque sabe, es probable de que el diablo no exista, de que la gente sea la diabla. Sí. Sí. ¿Y usted sintió que en algún momento fue contagiado Alberto Fujimori por la diablura de Vladimir Montesinos? Bueno, quizás, ¿no? Se dejó enredar, ¿no? Sí. 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 ¿Y pintaba, este, don Alberto, cuando ustedes eran esposos? No. Más bien yo era la que pintaba. ¿Usted es pintora? No pintora, soy amateur, ¿no? Pero... Pero le gusta la pintura. Me encantaba la pintura, sí. Porque ahora que hemos entrado, he visto un cuadro de Goyasamín que se lo dedicaba directamente. Entonces, ¿ha sido amiga de Goyasamín? No, digamos, ¿no? Pero... fui a su taller, en una oportunidad, ¿no? Y... y me dedicó, pues, y... hizo... hizo fotorito. ¿Y usted, bueno, ya no sigue pintando ahora que tiene tiempo para dedicarse a más cosas? Sí. Voy a empezar nuevamente. Ah, ya. ¿Y le gustan las pinturas que vio de don Alberto? Sí, interesante. Sí. ¿Se dio cuenta de que eran básicamente autorretratos e imágenes de la familia? Sí. ¿Por qué cree que ha pintado esas imágenes? Porque creo que, bueno, ha hecho unas copias de unas fotografías. ¿O sea que extraña a la familia? Quizás, ¿no? No. No he hecho un estudio exhaustivo, no, no, no. Yo he sido bien traviesa y bien palomía de mí. ¿Y la castigaban? Claro, a escobazos aprendí, ¿no? Su labor de humanidad. Y terminé en el partido de la escoba. ¿Y usted, este, también le aplicó el escobazo a Kenji, a Keiko? No, no, no. ¿Nunca le tocaron? A ellos han sido chicos muy tranquilos. ¿Y a sus nietos, menos? Uy, no, estas son... Ay, ya. ¿Ellos sí merecen el escobazo? Ya, ya he encontrado otro método, ya. Ay, ya, ya, ya. ¿Ha perfeccionado sus métodos? Sí. ¿Y cuál es el método que ha perfeccionado de su hijo para su nieto? Ah, le he dicho a la mayorcita que es bien movida. Que cada vez que ella se porta mal, su mamá llora. ¿Te gusta hacer llorar a tu mamá? Ya. No, allá. Y se está portando muy bien. Ya, la escoba ya pasó ya también, ostras. Sí, ya está. Ahora utiliza ya la inteligencia. Sí, pues. La psicología. Servicio de inteligencia. Ay, ya, cuidado, señor. No, hay que tener cuidado con... Sí, sí, no tocar a los... Bueno, yo digo, hay que tener cuidado con la inteligencia también. Ah, también, también. La señora Elena Tazo, la mamá, ¿no?, del presidente, su opinión, ¿no? Dice, ¿cómo va a defender Keiko, ¿no?, a los peruanos, si no la defendió usted? Dicen, ¿no?, cuando usted fue agredida en la época de Palacio. ¿Qué le parece su opinión? ¿Y cómo me va a defender Keiko? ¿O cómo no me ha defendido? Si ella no sabía nada de lo que estaba pasando, ¿de qué me iba a defender? ¿No? Yo respeto la opinión de la señora, pero, bueno, y también su preocupación por tener a un hijo querido en esa posición, ¿no? Sí, pues. Y como tal, también, me entrometo en su espíritu, ¿no?, y es un sufrimiento, porque basta que uno de la familia esté coaptado en su libertad, para que todos estén, estemos aparentemente presos. O uno de la familia está enfermo, grave, y todos resultamos enfermos. Ahora, si ese enfermo está preso, imagínate, ¿no? Mis hijos están ya nerviosos, bastante nerviosos. ¿Usted tiene fe que la gestión del indulto que están haciendo ellos va a ser positiva? Bueno, te comentaba al inicio que yo tengo el pensamiento, Susana. ¿Usted tiene fe? ¿Quiere que salga el indulto? Yo, en el fondo, sí quisiera por mis hijos y mis nietos. ¿Por usted misma, decía? Eso no me pregunto y no te voy a contestar. Interesante la parte final, porque Susana se manifiesta a favor del indulto, pese a toda la historia que conocemos, y que no tiene caso repetir aquí, de todos los maltratos que sufrió y de las humillaciones que sufrió, y también de la resistencia que hizo a nivel político frente a la dictadura de su esposo y de Vladimir Montesinos. Sin embargo, en la parte final, ante la pregunta de David Novoa, por usted misma quisiera que Fujimori fuera indultado, dice, eso no te voy a responder. Así que nunca sabremos lo que hay en el corazón de Susana respecto a su ex esposo, a quien Nové, 18 años. Nos vamos a una pausa, cuando regresemos, el trágico desenlace de la historia del adolescente Marjorie, el médico que juraba inocencia, confesó que asesinó a la menor. Con eso regresamos, esto es Abre los Ojos.